Sancho, una gran familia que trabaja para darle bienestar a la humanidad. Sancho, haciendo mejor, el mundo es mejor con música, la música de Sancho. Sancho, tecnología de avanzada que nos acerca a todo lo bueno del mundo. Hagamos un mundo mejor, con música, con más amor, más comprensión, más alegría, con la música de Sancho. Sancho hace el mundo mejor.